Ok Papa siap Papa Kau ketelah aku Kembali pada kasih Setidak lama ku tinggal pergi Ayo Lama sudah ku merenti Berhenti mengadu kasih Cuma saya Lidu di hati Oh, jaga terdiri ¡Ayo, papá! ¡Bisa wer, girl! ¡Bisa wer! ¡Dibagi, bagi, papá! ¡Dibagi, bagi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayo, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayo, papá! ¡Spesil buat papá, papá! ¡Tukang kiyang, papá! ¡Así! ¡MC, papá! ¡Sampai hampir! ¡Papá! ¡Papá sampai habis, papá! ¡Ayo, di awisi! ¡Ayo, papá! ¡Jos! ¡Jos! ¡Ibu Hakja! ¡Jos! ¡Ayau, papá! ¡Ayuh, papá! ¡Ayuh, papá! ¡Ayuh, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!